Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu ansiedad hoy Y siento las dos que invitan todos los pies Preparame pa' bailar y te cuente como esta vez It's one, two, three, caramba Dale noche, te lloran con que aramba Gana el poco Martino, que caramba Solo se vive una vez Si no te la represión, que caramba Suéltate la dimasión, que caramba Solo se vive una vez Si no quieres vivir a mí, te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren aguantar con problemas y demás, no te dejes con el aire Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu ansiedad hoy Y siento las dos que invitan todos los pies Y me falta pa' bailar y te cuente como hasta tres It's one, two, three, caramba Dale noche, te lloran con que caramba Gana el poco Martino, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la represión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa pedir a mí, te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes con el aire Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu ansiedad hoy Y siento las dos que invitan todos los pies Y prepara el televisor y entiende tu ansiedad hoy Y prepara el televisor y entiende tu ansiedad hoy Y cuente como hasta tres One, two, three, caramba Dale noche, te lloran con que caramba Dale noche, te lloran con que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la represión, que caramba Solo se vive una vez Dale noche, te lloran con que caramba Dale a poco batir, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la apasion, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three ¡Azúcar Moreno!